El Fade, el marcito de mi me gusta, ¿qué digo? Este es el Marcelo Cardino, Arte del Vito, este es el Trabajo Piosa, este es el Maraca Maraca, este es el Bucadino, con Amorio. Este es el Miquel, Arte del Vito, y aquí, me troupe, me troupe, me troupe, me troupe, me troupe... Margarita, nos vemos todas las vai a casa. regreso regreso mandeja de Dios mandeja de Dios mandeja de Dios Egipcio Egipcio regreso ese es mi marido mi marido es mi amor ay mi amor ay mi amor regreso 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 ¡Gracias!